El traje dañado Vale, ahora sí Hola, ¿ha venido a pedir cita? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todo el personal debe presentarse en sus terminales durante el día No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ivy, ¿qué pasa? ¿Cómo va eso? No puedo abrir esto, joder. ¿Dónde está Daniel? Sigue sin responder. ¿Qué ocurre? Daniel ha vinculado el cierre a su voz. Necesitamos que pronuncie la clave o no entraremos. ¿Las muestras de voz valdrán? ¿Las grabaciones del Transcribe? Sí, si tienen las palabras adecuadas. O si reunimos las suficientes para mapear su voz a una lista de consonantes y vocales y ejecutamos patrones. Veré si la encuentro. O a su Transcribe. Miraré primero en su habitación. Vale, Ivy, pero... Mira, no cometas ninguna estupidez. Ivy, Ivy. Sí, mierda. Maldita sea, Daniel, ¿dónde estás? Vale, voy a ir un momento al baño. Vale, voy a ir un momento al baño. Vale, voy a ir un momento al baño. Gracias. 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 Es improbable que la jefa Shaw siga con vida. Mi consejo es que sigas la estrategia de Zachary West. Reúna muestras de voz. Tu Transcribe está equipado con el software que necesitas. Así fue como creaste mi voz. El camarote de Daniel podría ser un buen lugar para empezar. Vale. Microgravedad detectada. Morgan, me he estado preguntando si te preocupa haber planeado tu propia muerte. Es mucho para digerir. Mi consejo sería que intentases no pensar en el final. Céntrate en lo que tienes delante. Ve paso a paso. Estoy aquí, por si necesitas ayuda. ¿Hay algún cuerpo? No, estoy aquí. mercy, energy, 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 THEYassa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me estaba dando hasta unos sudores. No lo estaba pasando bien, tío. Nada bien. Joder. Mira que yo juego cosas peores. O sea, no peores de malo, ¿vale? Peores de más movimiento y tal. Ay, qué mal cuerpo se me ha quedado. Se me ha puesto muy mal cuerpo, tío. Mira que Prey es un juegazo. Pero hostia puta, tío. O sea, no es un juegazo. Que mal cuerpo se me ha puesto Tío Luego algo Uff Te lo juro que Que Mario me ha dado Pero por qué Pues la zona del espacio Como vas en gravedad cero Y la derecha Puede ser la izquierda, la izquierda, la derecha El arriba, el abajo, el abajo, el centro El centro para adentro Básicamente te has Mareado O sea que me he mareado Literalmente De que miro un momento al chat Y he visto el chat borroso y he dicho Guardar, salir Hostia ¿Y ahora que has cortado directo? ¿Qué estás haciendo? No, estoy hablando con usted Hola, mundo